hola amigas cómo están vengo a mostrarles esta plaquita nueva que acabo de comprar bien está con con el plástico ya se lo voy a retirar bien qué linda que está del tema de mickey mouse está preciosa entonces se las voy a probar para ver cómo funciona empezamos ya saben cuando la plaquita es nueva limpiándola con un algodoncito con acetona pura para que no esté así como tan brillosita y poder empezar a usarla yo maquillé mis uñas con un tonito blanco para poder estampar sobre él vamos a empezar con esta imagen de mickey vamos a ver qué pasa con un estampador cristal que ya saben que me encanta lo veo bastante bien algunas líneas me faltaron pero creo que está bastante bastante bien vamos con esta otra imagen vamos con la siguiente imagen es esta como de revista tal vez no se vea muy bien pero es como imagensitas de una revista vamos con la siguiente imagen Perdón chicas, que ahí me salí bastante de foco Disculpen Es que estoy un poquito incómoda Con la cámara Y con la mesa Me parece que quedó perfecta Muy linda Vean que belleza, que ternura Me encantan La única que me dio como un poquito de dudas Es la de revista Que me parece que no quedó muy bien Pero por demás Todas están bien Voy a aplicar este brillito Suavemente, dejo caer una gotita Y después a toquecitos Tratar de no pasar tanto la brocha No hacer mucha fricción para no llevar el diseño Y ese sería el resultado La verdad a mí me encantó Y la de revista, como les digo, esa la voy a probar otra vez Porque no se aprecia muy bien como es Pero como yo estaba un poquito incómoda Tal vez eso me perjudicó Voy a probarla después Muchas gracias chicas Chao Tres ¡Cuidado, madame! ¡A la marcha! ¡Mi dueleño! ¡Ah, Mué!